Aquí en la institución educativa Gilberto Alzate Avendaño inició el plan de intervención a la infraestructura educativa de Medellín. En esta institución, 1.543 estudiantes se verán beneficiados con estas intervenciones, para las cuales fue necesaria una inversión de 12.700 millones de pesos en obras y costos administrativos. Desde hace varios años no se realizaba una intervención de esta magnitud en la institución educativa, ubicada en la Comuna 4, Aranjuez, en la cual se realizará el cambio de 3.000 metros cuadrados de la cubierta, el mejoramiento de tres placas polideportivas, la instalación de un gimnasio al aire libre y la adecuación de un restaurante. Yo creo que estamos muy felices, creo que yo todavía no me la creo porque era un sueño, pero un sueño que ya logramos gracias al señor alcalde, a los concejales y a la Secretaría de Educación. Entonces vamos en buena onda y me alegra inmensamente que este colegio que le ha aportado tanto a la ciudad y a la zona nororiental en el tema de pacificación e inclusión educativa se haya tenido en cuenta. Además, en la institución se realizará el mantenimiento de redes hidrosanitarias, eléctricas, de muros y losas, la reposición de pisos, ventanas, puertas en mal estado, la remodelación de unidades sanitarias y la adecuación de zonas de circulación para personas con movilidad reducida. Van a ser una rampa para descapacitados, esto ayudaría mucho a estas personas, les daría más capacidad y digamos que el alzate sea una opción para esas personas, que normalmente no venían esos estudiantes de acá porque no era, digamos, de facilidad para que se, digamos, movilizaron por la institución. Era una necesidad realmente sentida, hemos venido trabajando en nuestra institución educativa con múltiples falencias a nivel de su infraestructura, lo que genera múltiples dificultades en la salud de las personas. Y es que de las 411 instituciones educativas que se intervendrán en el distrito, 13 de ellas, se van a hacer gracias a la liquidación de un proyecto que se tenía con el Ministerio de Educación. Mientras que las 398 restantes se intervendrán gracias a la aprobación de las vigencias futuras y serán distribuidas de la siguiente manera. Cuatro de ellas será con reconstrucción parcial, 32 sedes más se hará con mantenimiento integral y las 362 sedes educativas restantes contarán con un mantenimiento general. Para estas intervenciones se contó con una inversión de 336 mil 800 millones de pesos y además de la institución educativa Gilberto Alzate, en marzo iniciarán los trabajos en otros 18 establecimientos en las comunas Popular, Santa Cruz, Manrique, Castilla, Robledo y Villahermosa y los corregimientos San Cristóbal, San Antonio de Prado y Santa Elena. Son 300 mil los estudiantes beneficiados, como he dicho 411 de 421 colegios. Los otros 10 colegios que no son intervenidos, algunos es porque son nuevos, los acabamos de construir o otros porque ya tenían obras avanzando de otro tipo de contratos. Además de las 411 instituciones educativas que serán intervenidas, actualmente se está realizando mantenimiento a 281 unidades deportivas, se intervendrán las 55 unidades hospitalarias y 44 de buen comienzo. Es que además de dar inicio a las obras de intervención de la infraestructura educativa, el alcalde de Medellín anunció que ya se encuentra en marcha un proyecto que busca dotar de internet a todas las instituciones educativas del distrito. El proyecto, según indicó el mandatario, tendrá una inversión de 206 mil millones de pesos y cuenta con la participación de varias entidades, privadas y públicas. Se está trabajando con operadores de telecomunicaciones para que a través de un modelo de contratación que se llama obligaciones de hacer 206 mil millones de pesos sean invertidos en la ciudad, en conectividad, en los colegios. Es un proyecto que venimos trabajando hace algo más de un año, es un proyecto muy importante de ciudades, es un proyecto que cuenta con el concurso de muchas más instituciones privadas y públicas del orden nacional, que estamos ya como en el punto de definirlo y darle esa buena noticia a la ciudad. La iniciativa se viene desarrollando desde hace más de un año y llegaría a complementar la calidad del aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas, quienes ya cuentan con uno de los recursos necesarios, los computadores futuro. Correcto, mira, dentro de la institución, los grados 11, el grado décimo, noveno, octavo y en este momento séptimo que están con los equipos que la alcaldía donó por políticas de seguridad. Ellos no pueden ni acceder al internet del colegio ni instalar ningún programa dentro de los equipos. Entonces es algo que es muy reducido, una buena capacidad de los computadores, pero es muy reducido el uso que el estudiante le puede dar. La verdad sí nos hace falta porque nosotros somos un programa de media técnica y al cual nosotros hacemos páginas web. Entonces necesitamos todo lo que es así como imágenes y todas esas cosas, pero a la falta de internet del colegio, entonces no podemos como acceder tanto a ellos y más fácil el trabajo nos queda como para la casa. El proyecto ya está conformado y se están ultimando detalles de presentación ante las entidades nacionales. ...para temas relacionados con el tema educativo.